Y que pasa chavales, soy Viripal aquí, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en una nueva video reacción En la video reacción anterior me pedisteis que hiciera un montón de video reacciones Y ninguno me dijo que hiciera la de Siren Head Y por qué hago la de Siren Head si es la única que no me habéis pedido Bueno, es por el copyright, vale, he estado hablando con León y él me ha dicho que hay algunas que si tienen copyright y otras no Entonces la que iba a hacer hoy, que era la de Sonic.exe, me ha dicho que si tiene copyright Así que voy a tener que hacerla de Siren Head porque, bueno, he dicho, vale Siren Head también es un creepypasta que me gusta Y he dicho, voy a preguntar si tiene copyright y él me ha dicho que no Así que, perfectamente, tenemos aquí un nuevo vídeo del rap de Siren Head Es un rap que ya lo he visto, eso también hay que decirlo Y la verdad es que me gustó en su día, pero hoy voy a reaccionar con todos vosotros Y recordad que si queréis que reaccione a otro tipo de vídeos, ya sea a algún, yo que sé, la historia de algún creepypasta O la historia de algún monstruo o de lo que sea, no tiene por qué ser raps o de algún vídeo de León Picarón Pues me lo decís en los comentarios y listo Y ahora que hemos empezado, quería mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrow A SONAMIDISNEY.EXE No SON, no Tsunami, vale, es SONAMI.EXE Y ALIDA PACHA Muchas gracias por ser miembros del canal, por apoyar este canal económicamente Y por eso, aquí abajo en la descripción del vídeo, tendréis los lindos de sus canales Si tú también quieres ser saludado al principio, al final de todos mis vídeos, hazte mismo del canal Y listo, también suscríbete y activa la campanilla pues para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo Y también, sígueme en mis redes sociales que estarán también en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo Y ahora sí, no me dejo nada creo, así que voy a dejar de hablar Y vamos con la videoreacción Bien, ya estamos aquí y como veis, estamos ya en la... todo está listo para poner rap Y recordad que tenéis el rap original en la descripción del vídeo Pues si no lo habéis visto y no queréis estar, pues, escuchándome a mí y diciendo tonterías Pues lo veis directamente y listo Seguramente todos los que estéis aquí, pues ya lo habéis visto y el que no, pues, oye Eso que está bien, ¿no? Pero bueno, vamos a darle a comenzar a esto Un momentito Ahora sí Un momento Ahora sí, sí, sí que sí Vamos a ver este rap que, por cierto, me encantó en su día lo que es la animación No sé de dónde la ha sacado, pero es espectacular La verdad es que sí, ¿eh? Eso es verdad Cuando él hizo este rap, la verdad es que Siren Head tuvo mucho, mucho boom O sea, era un creepypasta que era el más top Y mira que había creepypastas que, bueno, Sonic.exe y tal Y Minecraft.exe, pero es que Siren Head, o sea, lo petó muchísimo en ese tiempo No sé si hace unos seis meses o por ahí Y la verdad es que León, bueno, León lo ha explotado bastante bien Pues, en Mundo León sobre todo, ¿no? Enfrentándose a Mama Head A todos los, a todos los heads, básicamente, en Mundo León Y es por eso, porque, o sea, tuvo un boom enorme este creepypasta Y la verdad es que No me cuesta la idea Es verdad Tiene muchos decibelios Ella te ama El que sea hater de este bicho Ojo, ¿eh? Que no... Este bicho, o sea, Siren Head Es la hostia Es increíble A mí me encanta Es uno de mis creepypastas favoritos Porque da miedo O sea, tú ves A este bicho Una foto Y es que da miedo O sea, es increíble Y no tiene No tendrá cara en plan O sea, solo tiene Es que es un... Tiene unas... O sea, es una locura este bicho Y es enorme, ¿eh? Vale, aquí no entiendo por qué cambia el ritmo de... Está normal y después de repente Como que aumenta la velocidad Tu canto te hace ver como calas Para los que no son marineros Brazos largos Una sirena En la cabeza Vale, no están escribiendo por aquí Se esconde En la maleza Ten cuidado Si empieza A usar Toda su bileza Si le des mejor reza Ante toda Su grandeza No puedes Tener torpeza O si no Te despierta Contra toda Su crudeza No existe Fortaleza Nunca viste Tal firmeza Es de la Nueva realeza Él es una Gran promesa Arrodilla Te hago Cuidado Cuidado Ojo, ojo Ostras Eso no me acordaba, ¿eh? Espera ¿Eso qué es? Es un cadáver como que está Doblado así Es una cosa muy rara Porque no sé si es la misma persona No sé si lo veis O sea, esta Bueno, es que no puedo señalar con el ratón Pero donde está la pierna Como que... No sé Es algo muy raro O sea, está muy dibujado Muy raro Parece que está como doblado Ah, no, 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 nada, 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 nada Es que... Vale, nada, nada Está como así En plan, así En la valla Yo creía que estaba así doblado Pero no Estoy cegado Ojo que está quieto Ostras, toda su familia, ¿eh? O sea, si él da miedo Imagínate con todos sus primos Es decir Como te metas con él Llamas a sus primos Y entre todos Te dejan como un colador, ¿eh? Con la navaja Antes de meterte con él Piensa bien si crees que ganas Porque tiene una familia Más peligrosa Que la mafia italiana Si te enfrentas a él Parecerás un payaso Pues dejar a tu cara roja Es más peligroso Estar cerca suyo Que ver como Hulk se enoja No sirve el fuego Pobre Hulk Ahora es que Hulk, ¿eh? No Te libras de él Ni con la suerte De un Trevor De cuatro hojas Es tan alto Que parece un rescacielos gigante En una montaña Pero sumándole un par de rosas Es una asesina Otra vez aumenta la velocidad El motivo no lo sé Con sus lenguas Rodate guapometa Llego así no mengua Por tener una habilidad Es prodigiosa Tiene muchos juegos Con los que ha asustado A la gente de todo internet Vale, están ahí los Los agentes especiales En plan corriendo Están huyendo Ojo ¿Cómo? ¿Siren Head ha hecho una película? Ahora me entero, ¿eh? Ahora me entero De que hay una película De este creepypasta ¿Seguro? O a lo mejor se refiere A otra cosa Es que como habla tan Como rapea tan rápido No sé si está hablando De Siren Head O de Cartoon Cat Esto es un problema Porque también a lo mejor A mí me ha confundido En plan Está hablando de Cartoon Cat O de algún cartoon Y de repente dice Que han hecho una película O sea, esto es una locura ¿Cómo que no da miedo? O sea, tú ves esto Esto es gigante Y te cagas Te cagas Ya estáis viendo El desdoso que está haciendo Ese pueblo El pueblo de Timmy Lo está reventando Mira, el coche Está hecho Está hecho mierda El coche Pero bueno En la cabeza Asesino Con destreza Se esconde En la maleza Ten cuidado Si empieza A usar Toda su vileza Si le ves Mejor reza Ante toda Su grandeza No puedes Tener torpeza O si no Te despieza Contra toda Su crudeza No existe Fortaleza Nunca viste Tal firmeza Es de la nueva realeza Esa mujer está Efe Arrodillate a Tu alteza Ostras Ese es el del principio El que tenía el escopetón Ha dicho Me rindo ante ti Dios Pues este sería todo Ahí está Ya está Ahora pues aquí Creo que Se pone a hablar Ahí está Vamos a dejarlo por aquí Porque yo creo que No tengo mucho nada Que comentar Si se ha puesto al final En plan Ha puesto una parte Donde él explica las cosas Seguramente es porque Lo hizo rápido O porque tuvo problemas Con el rap O lo quería para De determinado momento Y no puedo subirlo Y tuvo que subirlo Más tarde A lo mejor No sé A lo mejor Si escuchamos lo que dice Pues no Pero el caso es eso O sea Está muy bien el rap El problema que le veo yo Al rap Vale No es por poner pegas Ni nada O sea El rap me encanta Me parece Espectacular Sobre todo lo que es La animación La letra Y todo eso Me parece espectacular Pero es cierto Que hay veces que Como de repente De repente que aumenta La velocidad del rap Y no sé por qué A lo mejor es porque Tiene que durar De determinado tiempo El rap O a lo mejor Se queda un rap Muy largo Y eso Tiene que hacerlo Súper rápido O a lo mejor Queda hasta incluso mejor Él mismo ha dicho Vale Esta parte a lo mejor Si la digo rápido ¿No? Es un rap rápido Pues Pues a lo mejor Queda mejor ¿No? A lo mejor Queda mejor O sea Es una locura lo que he dicho Pero más o menos Es eso ¿No? Pero Y hay otras cosas Que por ejemplo Está hablando de Cartoon Cat ¿No? O de los Cartoon Y dice que han hecho una película No sé si ahí es que yo Pues se me ha ido la puta cabeza Y Y no me he enterado de nada Pero bueno No sé Tendré que mirar a ver Si han hecho una película De Silent Head Porque si la han hecho La voy a ver seguro O de algún Cartoon O de algún Creepypasta Me da igual De algún Creepypasta Si han hecho una película La voy a ver Porque a mí los Creepypastas La verdad Me encantan Bueno chicos Ya cambiado la perspectiva Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Si le deis un like Lo compartís Se lo haría un montón Ya sabéis que si le deis un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer Espero que ya os haya gustado Que haya comentado algunas cosas Por encima Del rap Ya sabéis que a mí No es solo Escuchar el rap Y poner mi cara En plan a mí me gusta comentar Las cosas que estoy escuchando O estoy viendo Y también Espero que estéis conmigo En lo que es Lo que me parece a mí La canción Es decir A mí la letra Me ha gustado mucho El estribillo Le pega mucho Y la verdad es que Lo tratan como Un dios A ese Creepypasta Y es que lo es O sea es un Creepypasta Ese tío Bueno ese Siren Head Es un dios Porque es gigante O sea lo hace todo polvo Y la verdad es que Todos los detemen Y los haters Que no sé que haters son Porque madre mía El que sobreviva a eso Dale gracias Y eso Pero el caso es que Me ha gustado mucho el rap Espero que Seguramente a vosotros También os ha gustado Porque a mí ya me gustó En su día Y obviamente Al volver a escucharlo Pues me ha parecido Algo bueno O sea Lo recordaba tan bueno Y efectivamente Ha sido bueno Como lo recordaba Y nada Recordad que tenéis el original Aquí abajo en la descripción Del vídeo Y suscríbete Y activa la campanilla Pues para que te avise De todos mis futuros vídeos Y directos También suscríbete al canal Del creador del vídeo de hoy Que ha sido León Picarón Bueno La reacción al vídeo Que he hecho Es de León Picarón Pero bueno Suscríbete también a su canal Si no lo estás Que seguro que lo estás Pero si no lo estás Suscríbete ahora mismo El rap original Estará aquí abajo En la descripción O sea Para que no me escuchéis a mí Y tal También Quería mandarle saludos A BlackArrow A TsunamiDisney.exe Y Alida Pacha Muchas gracias Por ser miembros del canal Por apoyar este canal Económicamente Y por eso Aquí abajo En la descripción del vídeo Tendréis los links De sus canales También Sígueme en mis redes sociales Ya sabes que tengo Instagram Tengo Twitter Tengo un canal en Discord Tengo Twitch Etcétera Etcétera Algunas de esas redes sociales Estarán en el comentario fijado Y en la descripción Del vídeo Pero yo creo que si vais Al comentario fijado Que es mucho más rápido Pues vais ahí Y me seguís Y listo Y bueno También recordad Que si queréis que haga Una vídeo reacción De algún otro vídeo De Leon Picarón O de algún otro rap O de alguna historia De algún creepypasta O lo que sea Me lo dejáis todo Por los comentarios Que yo los leeré todos Y ahora mismo Pues como somos muchos Esto sí que me choca mucho Y es que somos muchos Y no puedo responder Los comentarios Pero sí os leo ¿Vale? A todos Al 100% Sí os leo Y además os doy un corazón Porque ahora mismo Actualmente No puedo responder A todos Porque es una locura O sea Recibo Un montón de comentarios O sea Es una locura Y antes si podía Porque recibí unos cuantos comentarios Me tiraba Dos horas Respondiendo los comentarios Pero es que ya no me da O sea Ya no me da Para responder los comentarios Eso pido muchas disculpas Pero al menos os leo Y os doy un corazón A todos Y nada Lo dicho Yo creo que no me voy a enrollar Mucho más Porque llevo aquí Tres minutos enrollándome Y ahora sí Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Muchísimas gracias Gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Chavales 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 Chavales